Pero antes de hablar del main event, tengo que hablar de este combate. Kofi Kingston vs. McCann Moss. McCann Moss y Corbin llegaron para burlarse de Kofi Kingston antes del combate, pero este logró impactarlos con un ataque aéreo. Tras el combate, la lucha transcurrió sin mayores novedades hasta que Corbin volvió a interferir, aunque Kofi intentó sorprenderlo. Moss sorprendió con un piquete a los ojos sin que el árbitro lo viera y con un netbreaker, McCann Moss destruye a Kofi Kingston. Yes, sir. Al final del día, Kofi Kingston perdió y McCann Moss ganó. Esto es increíble, esto es increíble. McCann Moss le gana a Kofi Kingston, una locura total. Una locura total, total. No olvides suscribirte, amigo Pedro, y dejar tu like a mi brother. Dice aquí un fanático, ganó McCann Moss, le dan un gimmick increíble y el loco podría llegar a ser un huevón importante en SmackDown. Así es como lo decía el fanático, así es como lo decía el fanático. Señores, estamos aquí a punto de minuto de ver el face to face de Roman Reigns y Seth Rollins. Está entrando Roman Reigns. Face to face. Los que eran compañeros en The Shield, se ven las caras. Esto va a estar interesante. Face to face. Llegó la hora del main event. Deja tu like, activa tu campana. Esto está sumamente, 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 sumamente bueno. Y no, yo no me lo quiero perder para nada. Ahí dejé el link donde tú puedes verlo. Ahí le puse arriba el link donde tú puedes verlo gratis. Deja tu like, activa tu campana. Ellos la tienen reportando SmackDown, 14 de enero, 2022. Yes, sir.